Un agradecimiento especial a los patrocinadores de estos videos. De igual manera, un gran agradecimiento por sus superchats a Fernando Quiroz, Frina Elucho, Bran Dooms, Matías L. Rodríguez, Lion Skyl y Leonard. Su apoyo hace que este canal siga adelante. Si tú también quieres apoyar el canal de tu tío El Batzi, además de tu comentario y tu like, recuerda que también puedes suscribirte a los miembros del canal desde 20 pesitos o, si así lo prefieres, hacer un donativo por parte de Paypal, que te dejaré el link abajo en la descripción. Espero que disfruten la siguiente narración. LA TRANSICIÓN ¡Bravo! ¡Bravo! Geraldine gritó. Jejejeje Fudge se alegró. Ese chico era bastante espectacular, pero sabía que era solo cuestión de tiempo hasta que se estuidara demasiado. ¡Realmente lo era, mi señora! Geraldine estaba complacida, pero una leve amargura todavía fruncía el rostro. La muerte de CJ no la hizo sentir mejor, pero la hizo sentir igual, igual a los padres campesinos e indignos en la pantalla secundaria. Su pavor era legendario. Atiborrarse de sus penas la llenaba de una gratitud desorbitante. Era como una garropata valiente que se hubiera pegado a la barriga de un perro. Una enorme sonrisa arrugó el rostro de Geraldine, mientras observaba a Donnie gravemente quemado ya a Tania, quemada por la sangre, alejarse cojeando del balancín. Continuaron luchando, pero ahora estaban a solo unos metros del túnel. Estos dos nunca lograrán pasar la última parte del patio de recreo. Pero, prepárese, las muertes finales están sobre nosotros, dijo Fudge, mientras Geraldine observaba al científico loco tirar hacia abajo de una palanca, el techo se activó en la ventilación y se apagaron las llamas en la base del balancín. Pero las llamas malvadas en el corazón de Geraldine aún ardían con algo feroz. —Ya veremos —susurró ella. El caballo oscuro de Geraldine podría haber quemado o mutilado en el balancín, pero Tania todavía estaba en la carrera. Había una espiral de emociones desconocidas remolinándose dentro de ella cuando vio la hélice girar sobre la bonita cabecita de su amada. La extraña mezcla de miedo, esperanza y también excitación y suervir su sangre. Entonces, justo cuando pensó que le partirían la cabeza, el destino la perdonó y se llevó a CJ en su lugar. Estaba destinado a ser él. Solo quedaba una última prueba. Y eso era el pensamiento de Geraldine. Tania le había mostrado todo lo que deseaba. Geraldine sabía que las heridas de la niña eran graves, pero eso era parte de la prueba. Si Tania podría encontrar suficiente reserva para hacer posible lo imposible, entonces la chica era innegablemente la indicada. En el mejor de los casos donde Tania triunfara más allá de la parte final del patio de recreo, Geraldine enviaría a Fudge para ofrecer la atención constante. Se curaría y recuperaría toda su fuerza. Luego Geraldine podría jugar con su nuevo juguete. Cuando Fudge ajustó la cámara, hizo la transición para mostrar la siguiente área. Tania y Donnie aparecieron una vez más en la pantalla. Vamos, espero que esto sea lo último que veamos de ese pequeño mocoso. Se burló Geraldine. No creo que tenga la capacidad de continuar sin la ayuda de los demás, respondió Fudge. La muerte del niño podría servir como la guinda del día perfecto de Geraldine. Ver Ro fallar en el área final y ver prosperar a Tania le proporcionaría un resultado sin remordimientos. Geraldine levantó la botella y tomó otro sorbo de la burbujeante. Volvió a mirar la pantalla que estaba ocupada con los padres atrapados en la sala de espionaje. Ciertamente, espero que tengas razón. Esperanza que se desvanece. Cuando la risa de Greg finalmente se detuvo, aplicó un apretón aplastante en la mano muerta de Lazy. Su joya de la corona se había ido. Ver la cabeza de CJ y ser cortada en finas tiras de fiambre ultra-gamy fue la imagen más traumática que jamás hubiera enfrentado. —¡Tome, mi brillante! murmuró Greg. Greg estaba en un estado de incredulidad. Extrañamente, una lágrima brotó de su ojo brillante. Mientras pensaba en CJ y el potencial sin techo que contenía su cuerpo una vez activo, una pequeña gota de agua se deslizó por su mejilla. Con su orgullo y alegría perdidos, era más que difícil entender que el juego seguía en bien. Sin embargo, de alguna manera, los instintos inmoralmente competitivos de Greg reemplazaron todo lo demás dentro de su mente rota. —Bueno, todavía tenemos uno más, muñeca —susurró, esperando que la pantalla de Monharad mostrara el cadáver mutilado de CJ. —Vamos a ganar esto, como te dije antes. Tanya es la mejor de lo que crees. Seguro que es mucho mejor que ese niño retrasado. Rock apretó su gigantesco puño cuando el balbuceo de Greg lo encontró. Estaba presenciando una realidad depravada, la que Greg proyectaba incansablemente en su atroz hemisferio. Todos sus muchachos estaban muertos, pero a él le importaba una mierda menos. De alguna manera, todo se trataba todavía de ganar. Era su única obsesión antes de ingresar a The Burden State, y era su única obsesión actualmente. Ganar el desafío sin sentido que vería a todos muertos al final era todo lo que importaba. Era todo lo que le quedaba. El hombre representaba el lado oscuro del mundo, el único lado que se le había mostrado a Rock. Todo se sentía desesperado de nuevo hasta que cambió su enfoque a Tommy Molly. Todos sus hijos se habían ido. Los dos habían estado derramando lágrimas sin falta, enredados en su sufrimiento. Pero a pesar de que habían perdido la piel en el juego, encontraron la manera de continuar. Cuando los Grimly presentaron sus súplicas más recientes a Rock, no eran las solicitudes que esperaba. Rock habría asumido que, dado que sus tres hijos estaban muertos, eso comenzaría a rogar que salvaran sus propias vidas. Pero él estaba equivocado. La otra mitad del mundo había sido desbloqueada. El lado más brillante que las décadas de programación y decadencia de Geraldine había ocultado a su vista. Los Grimly no habían pensado en su propio escape potencial. Todavía se trataba de los niños. Los dos que quedaban. Los dos que ni siquiera conocían por un agujero en la pared. Por favor, señor. El niño y la niña todavía... Están vivos y puede detenerlo. No hicieron nada malo. Tiene que detener esto. Gritó Molly entre sollozos. Rock no respondió. No pudo. Desde que podía recordar todo lo que Geraldine le había mostrado siempre se trataba de su propia importancia. Otras personas nunca habían sido parte de la ecuación. Crear circunstancias para adaptarse a ella era lo que equivalía a casi cada acción que Rock había tomado en su vida. Ojalá lo hubiera tenido cerca a una mujer como Molly cuando era más joven. Alguien que lo defendiera. Alguien que lo protegiera. En cierto modo, eso es lo que ella estaba tratando de hacer por él ahora. Porque cuando la pantalla del monitor hizo la transición al último parche del patio de recreo y el pequeño Donnie empapado de sangre entró en la escena, Rock finalmente lo aceptó. Él y el niño eran uno solo. El silencio secreto. El olor a carne quemada flotaba en el aire viciado del túnel. Mientras se acercaban a luz, Tania pensó que la señalización de la habitación anterior pudiera estar cerca. ¿Es realmente el final? Ella se preguntó. La pregunta era retórica. No sabía la respuesta ni se sentía cómoda especulando. Sin embargo, en el fondo todavía temía que lo peor estuviera por venir. Nadie había ido según lo planeado desde que habían tomado ese largo tobogán hasta las entrañas del tortuoso castillo. ¿Por qué debería de cambiar algo ahora? Tania se abrió paso entre el dolor revieso que se extendía por su piel quemada mientras el pequeño Donnie continuaba ayudándole a avanzar. La suave cara de bebé del muchacho proyectaba las ociosas emociones de la juventud. Parecía que podría haber sido cualquier otro día para él. La carta burbujeante roja y blanca donde su brazo había sido quemado no era de consideración para Donnie. Cuando ambos llegaron al final del túnel, la sombría, pero nada sorprendente de realización los encontró. Su viaje no había terminado. Si bien las dimensiones de ancho de la nueva habitación eran un poco más grandes que el espacio del balancín, la altura era una historia muy diferente. Había una caja de arena rectangular del tamaño considerable con varios bloques con las letras esparcidas dentro de la tierra firma. Pero esa no era la parte preocupante. Junto a la caja de arena con una altura de al menos 50 metros estaba la estructura más intimidante y sádica que habían visto hasta ahora. Incluso a primera vista el gigantesco escalador de cuerdas era más problemático que nunca. La estructura ascendía tan alto que en el espacio oscuro que era difícil de localizar el vértice. Si no fuera por la campana dorada brillante con un cordón en la parte superior es posible que Tanya no hubiera podido encontrarla. La altitud de la subida no era el único peligro presente. Dentro del pilar metálico de estabilización en el centro de la enorme red de cuerdas rojas, docenas de puestos retráctiles se clavaban y salían del poste central. Las largas lanzas se volvieron a erguir en todas direcciones, empujando hacia afuera, listas para ensartar cualquier cosa en su circunferencia. Luego, solo unos momentos después, los escupitajos brillantes se derrumbaron sobre sí mismos como por arte de magia. Las trampas mortales estaban esparcidas cada pocos metros y parecían proyectarse sin un ritmo particular. La aleatoriedad del dispositivo lo convertía posiblemente en la estructura más arriesgada que habían encontrado hasta ahora. —Supongo que habrán guardado lo mejor para el final —pensó Tanya. El cuerpo y su mente estaban demasiado dañados para incluso conjurar la fuerza para excitarse, pero sabía que la dificultad a la que se enfrentaban era legendaria. En lugar de una señal, como todas las habitaciones anteriores, Tanya miró en la caja de arena. Se había presentado un mensaje a través del orden de los bloques de construcción multicolores en el interior. Había innumerables cuadrados de madera esparcidos por todo el rectángulo de arena, pero los del centro claramente contenían un mensaje muy específico. El primer grupo de letras, naturalmente, se había dispuesto para que dijera reglas del patio de juego. Tanya luchó por mantener su enfoque. Una tarea ordinaria tan simple como leer ahora parecía un desafío épico, pero ella no había llegado tan lejos para simplemente desmayarse. Tanya buscó debajo del encabezado los detalles del desafío y se los leyó en voz alta a Donnie. —No hay tiempo para la arena. Solo sube a la campana. Solo después de que suben el timbre obtienes una despedida final. Sin previo aviso, Tanya se cayó en la caja de arena. Ella ya no albergaba el más mínimo atisbo de energía que necesitaba para ponerse de pie. —Yo… yo no creo que pueda hacer esto —murmuró Tanya. Todavía sonaba como si estuviera en estado de shock por sus heridas. Cuando miró hacia la torre diabólica de cuerdas y pinchos, su cuerpo se bloqueó. De alguna manera, Donnie parecía como si la lectura de Tanya se hubiera registrado en él. Señaló la campana en la parte superior de la estructura y luego se señaló a sí mismo. —¿Crees que puedas lograrlo? —preguntó Tanya. Donnie pudo ver que Tanya temía por él. Saltó por encima de la pequeña pared de madera hasta el arenero, mirando los muchos bloques alojados en los granos. Donnie sacó varias letras. Los colocó de manera que miraran a Tanya, colocándolos en un orden específico. Los bloques decían… —Puedo hacerlo. El arreglo fue más que un mensaje para Tanya. Donnie acababa de revelarse a sí mismo como más capaz de lo que dejaba ver. Instantáneamente se preguntó por qué él no había elegido hablar con nadie todo el tiempo. Ella tenía que saberlo. —¿Por qué no simplemente hablas? —ella preguntó. Donnie pensó en su respuesta por un momento. Luego enganchó una variedad diferente de bloques de construcción y colocó la respuesta frente a Tanya. La cual decía… —Mamá dice que hablo mucho. —Pero eso no significa que no debas hablar en absoluto, ¿o sí? Rápidamente cambió las letras de nuevo. Para que develaran el mensaje. —No puedo. —¿Qué quieres decir con no puedes? —preguntó Tanya. Donnie lentamente desquició sus mandíbulas para revelar la triste y viscosa verdad. Una pequeña protuberancia se sentó hacia la parte posterior de la garganta del niño. El talla estaba todo mal. Casi toda la lengua de Donnie había sido cortada. Los ojos de Tanya se desorbitaron. Si bien ya nada la sorprendía después de un espantoso viaje como ese, de repente se dio cuenta de que por qué el chico había sido tan atrevido todo el tiempo. Probablemente era mejor que no llegara a casa. Mientras la tristeza entraba en sus entrañas doloridas, Tanya observó a Donnie restablecer la fila de letras. Para que tuvieran un mensaje que decía. —Tú me ayudaste. —Y yo te ayudo. Su cara salada estaba demasiado tostada para la emoción. Donnie volvió a barajar los cubos una última vez. —Vuelvo enseguida. Donnie se alejó de Tanya y salió de la caja de arena. Se quitó el polvo de las muchas partículas de suciedad que se le habían pegado y luego agarró las cuerdas en la parte inferior de la colosal torre. —Ten... —Ten cuidado —dijo Tanya. No estaba segura de qué otras palabras podría ofrecerle. Si bien a ella no le gustaba la idea de que él trepara por la estructura sádica, ¿quién era ella para detenerlo? —Sobre todo a él. Donnie se volvió hacia ella y ya sintió con la cabeza. Volviendo a mirar la cuerda áspera que tenía en la mano, se preparó. Pero antes de que pudiera levantarse, el crujido del altavoz se dio. Una voz ronca se manifestó dando a Tanya y a Donnie un par de instrucciones severas. —No lo subas. Solo quédate donde estás —dijo Rock. —El juego terminó. Te dejaré salir. Descomponer. Rock levantó el dedo del botón empapado de sangre justo al cuello destrozado de Lacey. Sabía que habría rebarcusiones rápidas por sus acciones, pero no le importaba. Solo quería ver a Donnie superar la terrible experiencia. Tal vez era lo suficientemente joven para salvar. Tal vez no tendría que convertirse en la herramienta diabólica que tenía que ser Rock. Su vista había cambiado. Al menos la pura perseverancia de Donnie demostró que merecía tener una oportunidad. Rock finalmente estaba mirando más allá de sus miedos. Ya no estaba en una caja y se dio cuenta de que las paredes erigidas para encerrarlo eran débiles. Podría haberlas atravesado hace mucho tiempo. Más vale tarde que nunca, pensó Rock. Aparte del inquietante efecto dominó que seguramente era inevitable. Liberarlos era todo lo que importaba. Hubo un cambio en la expresión de agonía en los rostros de Tom y Molly. Las arrugas se aplanaron. Sus cuerpos se animaron y un sorprendente latido de esperanza propadeó dentro de ellos. —Gracias —dijo Molly. Una parte de ella no podía creer que él hubiera visto la luz, pero su escepticismo había sido refutado por las acciones innegables que se desarrollaban ante ella. Tom y Molly se transformaron instantáneamente. Las lágrimas se secaron y la drenerina estaba bombeando. El cambio estaba en marcha, pero entendieron que necesitaban prepararse. Todavía no estaban fuera de peligro. Si bien la pérdida de su descendencia todavía pesaba mucho sobre los Grimly, había un inevitable instinto de supervivencia que continuaba impulsándolos. El odio y el horror de los eventos del día flotaban en su interior, pero sabían que el hombre gigantesco frente a ellos no era la fuente de su agonía. Los años infligidos en la psique y el alma de Rock lo habían dejado abierto a la manipulación. El hombre había sido piloteado por las fuerzas dominantes que crearon el pati de recreo, pero el hechizo bajo el que estaba finalmente se había levantado. Tom y Molly se aferraron rígidamente a los brazos de sus sillas, asombrados ante la mera posibilidad de salir de ellos. —Se acabó —susurró Rock. Bajó la cabeza. Una lluvia de vergüenza abarcó su cuerpo gigante. La comprensión de que él había sido simplemente una herramienta desde que podía recordar fue una píldora amarga de tragar. —No ha terminado. —¿Por qué diablos le estás agradeciendo? Un chorro de saliva jabonosa salieron de los labios de Greg. —Mis muchachos están muertos. Me quitaste mis perspectivas. Me llevaste fuera de mi futuro. Te llevaste todo. ¿Y para qué? ¿Para que no terminen? Siempre hay que terminar. Los Matthews siempre terminan, maldita sea. —Ya cállate la maldita foca. Tom rugió. Las heridas de las instrucciones asesinas de Greg aún fermentaban frescas en el cerebro de Tom. Él fue la razón por la que Sadie fue cortada en astillas. Él era la razón por la que Isaac se disolvía en la piscina química. —¿Por qué no me obligas, tipo duro? Solamente eres palabrería. Todos pueden hablar. —Déjame salir de esta maldita silla. —Por favor —Tom se lamentó. Su mirada maliciosa se desplazó hasta Rock. Sus ojos le suplicaron que lo soltara. Era una mirada que le había dado el gran hombre antes. Pero ahora en realidad parecía factible. —Eso no va a suceder —dijo Geraldine. La mirada de Rock se desvió hacia la puerta oscura donde se encontraban los contornos de dos figuras familiares. Sus posturas estoicas y sus muecas coincidentes significaban todo un negocio. —Los niños no han terminado de jugar todavía. Esta es la mejor parte. Y eso no ha terminado hasta que yo diga que ha terminado. Geraldine gritó. —No le escuches —suplicó Molly. —Siempre has sido un chico malo. Pero esto es un nuevo punto bajo incluso para ti. Te he dado todo. Más de lo que la mayoría de las mentes simples podrían si quiere imaginar. —¿Y me traicionas? La mirada boquiabierta de Geraldine se quedó paralizada en Rock. El temblor sutil pero confiable en su textura que ella notaba con regularidad estaba extrañamente ausente. Había algo diferente en el comportamiento de Rock. Algo que dejó una micro boca de miedo mordisqueando a Geraldine. Rock no respondió a su consulta. Ya no entretendría los juegos mentales. Ya no obedecería las palabras malvadas y agusanadas que antes lo habían penetrado con tanta normalidad y facilidad. Caminó hacia ellos con un propósito. —¿Qué estás haciendo? —¿No puedes escucharme? —Ella es solo una campesina. —Está debajo de nosotros. Geraldine quimió. Al darse cuenta de que Rock no tenía intención de interrumpir el paso, Geraldine miró a Foch. —¡Adolf! Foch metió la mano en su chaleco color avellana y sacó una pistola al logger. —¡No me pongas a prueba, muchacho! Foch amenazó. La furia de Rock ya no podía ser controlada. Vio a Foch por lo que era una extensión maligna de Geraldine. Foch se había mantenido al margen de buena gana mientras se desarrollaban las atrocidades. Había visto a Rock convertirse en un animal asustado y maltratado que finalmente se dio cuenta de que era. El nazi fue alimentado por un mal que debería de haber sido extinto desde hacía mucho tiempo. Foch pudo haber sido capaz de eludir sus horribles crímenes de guerra, pero estaba claro que había crecido demasiado para el baile que Rock pretendía tener con él. Justo cuando la mano en Rock envolvía la muñeca de Foch, el cañón del arma se alineó en el bíceps fornido del gran hombre. Cuando Rock volvió a apretar la frágil articulación del viejo nazi, su dedo cortado apretó el gatillo. El sonido del chasquido rígido del antebrazo de Foch y la explosión del aval ocurrieron simultáneamente. Sus extremidades ahora no ofrecieron un cierto grado de superposición. El tono de traje ahumado de Rock ahora fue superado por la cascada de arándanos que corría de su brazo. Pero la fuerza bruta de la ira de Rock causó una fractura compuesta digna de vergüenza. Una ruptura tan severa que los fragmentos esqueléticos habían abierto un portal enorme. Foch gritó. Su mano arrugada cayó hacia un lado, perdiendo toda función. La 9 milímetros dejó su toque y aterrizó en el piso de abajo. Foch permaneció estupefacto mientras el torrente de sangre continuaba brotando del abismo carnoso. La bala enterrada en su bíceps no desconcertó a Rock. Mientras gruñía en agonía y proyectaba un seño fruncido, el dolor que resultó del disparo palideció en comparación con su sólida historia de torturas acumuladas. Rock usó su brazo ileso para colocar su guante alrededor del cuello caído de Foch. Apretó la tráquea del alemán, pero pronto se dio cuenta de que el extrangulamiento era una salida demasiado bonita para un padre de tales males. Tecleó los botones negros y rojos pegados a la pared a pocos metros de ellos. Atravesando el dolor, Rock reunió a la fuerza para palmear los costados de la cabeza de Foch con sus manos. Alineó el cuero cabelludo canoso del anciano con los controles y desató su ira. La explosión de energía hizo que la cabeza manchada de hígado de Foch se estrechara contra los botones. La acción hizo que los collares de acero que sujetaban a Tommy, Molly y Greg se retractieran. De sus sillas. Además, las muchas pantallas de la pared de visualización fueron cubiertas rápidamente por las cortinas carmesís que ahora estaban desplegando. Ahora se termina esto. Se quejó Rock. La boca de Geraldine se abrió con horror al ver a su fiel arquitecto estrellarse contra el panel de control que él había diseñado. La parte posterior del cráneo maduro de Foch se adaptó rápidamente a los interruptores de acero. Dos huecos a borbotones perforaron a la pared posterior de su cráneo, atravesando el hueso antes de deslizarse hacia abajo, hacia el tronco encefélico. Los pedazos ensangrentados pintaron la pared detrás del mecanismo, mientras bandadas de chispas se arqueaban hacia arriba alrededor de la cabeza de Foch. La explosión eléctrica sacudió a Rock, pero pudo alejarse de ella. Observó cómo el cráneo y el cuerpo de Foch traqueteaban. Su lenguaje corporal no era algo típicamente visto entre los vivos. El conteo de chispas y su intensidad aumentaron, causando que los frículos grises en el cuero cabelludo de Foch se incendiaran y sus ojos se deformaran. La presión de la estocada de las manos de Rock también habían dejado un fuerte chorro de sangre que chovía con fuerza del pico torcido y la boca rota de Foch. Se había convertido en una representación de los muchos líos que había creado. Tommy y Molly se levantaron de sus sillas protegiéndose detrás de ellos del horror que empeoraba. Por mucho que hubieran querido hacer un movimiento, el momento era más que arriesgado. Justo detrás de ellos, Greg hizo lo mismo. Miró el cadáver sin vida de Lazy y tiró de su brazo. Mantente agachada, muñeca, susurró. Luego, como una estrella porno que se posiciona para el tiro de dinero, la oleada final de la corriente eléctrica atravesó la cúpula destruida de Foch. Cada uno de sus ojos hizo la transición para parecerse más a un par de huevos líquidos como andó la lente licuada y la esclerótica saltó de sus órbitas. La súbita partida de sus globos oculares estuvo acompañada por una densa y sangrienta reserva de humanidad roja y rosada. El olor a carne quemada era nitido. Era un aroma que Rock había olido antes en circunstancias indeseables. Uno que lo trajo de vuelta cuando su bruja guardiana lo había quemado con su marca. Un recuerdo del periodo en que él era solo una propiedad. En su nueva mentalidad, la idea solo sirvió para insaciar su sed de sangre. La baba traslúcida de la delincuencia morbosa, pero de alguna manera moral goteaba de su boca. Aquí no se detiene esto, pensó Rock. La ruina de Foch empujó su sentimiento de júbilo a través de Rock. Pero a medida que el movimiento disminuía y las llamas de la cabeza del nazi disminuían también, la emoción por lo que venía a continuación se apoderó de él. Pero cuando se volvió hacia la puerta, algo oscurecido por un fino velo de humanidad vaporizada, se dio cuenta de que llegaba tarde al juego. Varios destellos de luz blanca acompañados de fuertes explosiones se manifestaron frente a él. El metal caliente se abrió camino al intestino de Rock repentinamente. Las vetas de agonía absoluta que desgarraron profundamente su tejido abdominal, incluso con el complemento de su adrenalina, no podían ser ignoradas. Uno de los caminos que crearon el par de balas murió dentro de él, mientras que el otro salió por la parte baja de su espalda. El dolor punzante hizo que Rock cayera de rodillas y lo dejó apretándose el estómago mientras la sangre salía por botones. Mientras caía hacia atrás, la última andanada de balas voló sobre su cabeza y se alojó en la pared detrás de él. Gimendo en el suelo, Rock miró el humo hacia la silueta de la entrada. La silueta de la anciana, mi malvada doncella de la mansión, era inconfundible. Geraldine siguió apretando el gatillo, pero la cámara hueca de la logger solo producía un chasquido. Creo que se quedó sin balas. Nosotros necesitamos hacer nuestro próximo movimiento. ¡Ahora! Tom le gritó a Moody. Cuando Tom saltó y tomó a su esposa de la mano, la silueta de Geraldine desapareció del marco de la puerta, pero su presencia o la falta de ella de repente dejó de ser el factor más amenazador. —¡Como el infierno que eres! —gritó una voz detrás de ellos. Greg devolvió su firme brazo alrededor del cuello de Tom antes de que pudieran escullirse. —¡Déjalo en paz! Greg apretó su estrangulamiento lo más profundamente posible. Miró a Moody con una sonrisa de depravación total mientras el rostro de Tom cambiaba rápidamente a un tono oscuro de cereza. —¡Te gusta hablar un montón de mierda! ¿No es así, maldito marica? Moody se deslizó a la espalda de Greg y apretó los puños. Agitó sus manos salvajemente mientras Greg intentaba esquivar los golpes y estrangular a Tom al mismo tiempo. Sus nudillos rebotaron a los lados de la gruesa cabeza de Greg, sin producir el efecto deseado. —¡Déjalo en paz! —ella gritó. Moody continuó la lluvia de disparos débiles como un molesto mosquito hasta que finalmente fue aplastada. Cansado de los golpes repetidos, Greg hizo la transición de su estrangulamiento a una sumisión de un solo brazo, pero volvió aún más fuerte en la garganta de Tom. El ajuste le permitió lanzar un puño libre directamente a la oreja de Moody. El duro golpe aterrizó en su sien y le envió tambaleándose hacia atrás. La parte posterior de su cráneo se estrelló contra la pared y su cuerpo patinó hasta el suelo. —¡Deja que los hombres resuelvan esto! ¡Perra! —dijo Greg. Cuando las palabras salieron de su boca, Greg se dio cuenta de que estaba a punto de hacer lo que quería. Sin embargo, no lo estaba consiguiendo de la forma que esperaba. Greg ni siquiera pudo cerrar la boca antes de que los ensangrentados dedos de Rock se abrieran paso dentro de ella. Mientras Rock estaba al lado de Greg, empujó sus gordos dedos más profundamente en un agujero de aire. El guante de Rock se apretó alrededor de la mandíbula de Greg, mientras el sudor brotaba de la frente del gran hombre. Rock no iba a dejar que el dolor que sentía lo obstaculizara. Por mucho que su barriga lo matara, aún no estaba muerto. No iba a quedarse de brazos cruzados y observar mientras Greg masacraba a Tom y Molly. Ya no era esa persona. Greg era un pedazo de mierda asqueroso y familiar. Uno que Rock sintió que albergaba odio durante mucho tiempo antes de conocerlo. Uno que se avanceó subor tirar por el inodoro. Greg trató de morder y mantener su agarre sobre Tom. Pero pronto se dio cuenta de que su mandíbula no era arribar para el poder y la voluntad de Rock. Sus voluminosos dedos habían sumergido hasta los nudillos en su boca. Usando la lubricación similar a la sangre, los dedos de Rock se deslizaron más profundamente en la parte posterior de su garganta. Greg finalmente soltó su rígido agarre y Tom cayó al suelo. Los brazos se agitaron salvajemente. Pero no fue capaz de evitar el poder de Rock. El guante de mamut de Rock permaneció firmemente encajado entre las mandíbulas de Greg mientras empujaba su cuerpo contra el suelo. No era un secreto que Greg tenía una gran boca. Era lógico que mientras Rock montaba su cuerpo y aplicaba más presión, la carne en las comisuras de la boca de Greg se desgarraba. Su verruga de carácter más obvia finalmente se había mostrado. Greg golpeó hacia arriba y pateó sus piernas como un loco sin éxito. El peso de Rock lo mantuvo sujeto y sus largos brazos cubrieron suficiente distancia para mantenerlo por encima de la distancia de golpe de Greg. La piel ensangrentada de la cara solo continuó desgarrándose hasta más allá cuando Rock estuvo hasta la muñeca dentro de su cabeza. Todo su puño había encontrado refugio dentro de la boca de Greg. Las nalgas de Rock podían sentir el vómito y la bilis que brotaban del estómago de Greg mientras su torso temblaba. Rock podía sentir su baba corporal en su mano. Sus uñas rasparon la ópula humedad de Greg y se extendieron hacia el vómito que se había acumulado en la parte posterior de su garganta. El charco de regurgitación no disuadió a Rock. Por el contrario, lo motivó haciéndole saber lo cerca que estaba a Greg de finalmente perecer. Levantando su otra mano, Rock tomó su pulgar e índice y lo sujetó sobre la nariz de Greg. Si bien aún intentaba emitir una súplica inaudible, Rock se aseguró de que la solicitud fuera definitiva. Los dedos dominantes del gran hombre saltaron con la velocidad de una ratonera, girando hacia los lados y rompiendo el hueso de la nariz de Greg. Rock observó al patético hombre mientras continuaba atragantándose con su puño y el torrente de sangre brotaba de su cavidad nasal. Sus ojos brillantes adoraban lo que veía. Greg se atragantó como un auto viejo tratando de revolcarse hasta que una flacidez letal encontró su cuerpo. A medida que el movimiento de su cuerpo se estancó, la pelea de la que siempre le gustaba hablar y usar su como motivación casi se había ido. El padre que veía la vida como una competencia constante había perdido oficialmente. Rock sacó su puño empapado de sangre y vómito de la abertura escariada de Greg. Desmontó el cadáver y rodó hacia la puerta. La angustia en su rostro era demasiado obvia cuando se mordió el labio y apretó la barriga. Mientras estaba concentrado en matar, las heridas de bala no parecían molestar rotando. Eso era bueno. Todavía no he terminado. Pensó Rock. Al otro lado de la habitación, Molly permaneció aplastada contra la pared. Si bien la violencia que acababa de presenciar era muy perturbadora, la terrible expresión que puso no estaba sola. Junto con el horror llegó un sentimiento prohibido. Una sucia pero irrefutable sensación de satisfacción. A Molly le repugnaba considerar la idea. Era un resultado que parecía imposible. Las tragedias colectivas que había experimentado fueron suficientes para de alguna manera justificar el placer humano que sintió mientras observaba a Greg ahogarse lentamente hasta morir. Se quedó mirando fijamente el cadáver de aspecto de mente de Greg, finalmente capaz de exhalar un suspiro de alivio. De repente, fue como si su cerebro estuviera conectado de nuevo. Salió de su trance y la atención de Molly se centró inmediatamente en Tom. Tom, Tomas, por favor, no puedo perder de a ti también. Ella lloró. Se deslizó hasta su cuerpo y comprobó el pulso. Creo que está bien. Al menos espero que lo esté, dijo Rock. Cuando Molly le dio la vuelta, la cara de Tom estaba morada. Sus dedos temblorosos vacilaron antes de trazar sobre su cuello. Está vivo, Molly gritó. Su mente corría a una velocidad vertiginosa. Nosotros tenemos que largarnos de aquí antes de que ella regrese, dijo Rock. Todavía no es seguro. Ella no te va a dejar vivir. Tienes que quedarte aquí. ¿Qué pasa con los niños? Todavía están atrapados en el patio de recreo. No irá por ellos hasta que haya... Hasta que se haya ocupado de nosotros. Negocios antes de placer. ¿Y qué vamos a hacer entonces? No estamos haciendo nada. Voy a cuidar de ella. Tú y tu esposo solo tienen que pasar desapercibidos hasta que yo regrese. Yo me encargaré. Rock hizo una mueca extrema mientras se obligaba a ponerse de rodillas. Molly observó cómo la sangre brotaba de su abdomen con una generosidad poco común. Está sangrando. Se ve muy mal. No es nada. Mintió Rock. Déjame al menos tratar de detener al sangrado. Rock lo pensó por un momento y asintió. Necesitaba mantener la mayor cantidad de sangre posible dentro de él. De lo contrario, ni siquiera podría llegar a Geraldine. Molly no tenía ningún entrenamiento médico previo e incluso se consideraba un poco aprensiva. Pero los espantosos eventos del día no le importaban. La lucha situacional lo obligó a aprovechar el conocimiento guardado bajo llave y chocar de frente con las cosas que la hacían sentir incómoda. Rock gruñó de dolor cuando Molly lo ayudó a quitarse lo que alguna vez fue su atuendo más elegante. Sin la chaqueta empapada de sangre, la camisa de cuello blanco y la camiseta interior, Molly pudo ver un par de pequeños agujeros en su vientre. También se dio cuenta de una herida de salida más grande en su espalda. Pero a pesar de enfrentarse a la espeluznante violencia, Molly no pudo evitar el elefante en la habitación. La carne burbujeante. El tormento oculto. Las insidiosas letras marcadas que atravesaban la parte superior de su pecho que decían Mío. Antes de que Molly hubiera visto el impactante sello, creía creer que Rock era diferente. Durante el tiempo que los cuidó, Rock nunca pareció interesado en las cosas horribles que le sucedían a los niños. Los aspectos sutiles de su carácter parecían indicar que él podría no haber tenido elección en cómo se desarrollaron los eventos. No tenía de... idea de cuánto había tenido la cicatriz. Pero Molly sabía con certeza instintiva exactamente quién había marcado su pecho. Como el rojo se quedó sin Rock sin fallar, no hubo tiempo para exponer sus pensamientos. Molly hizo una bola con la camisa de cuello blanco y la colocó en la herida de salida de la espalda de Rock, por donde goteaba la mayor parte de la sangre. Después de aplicar la primera capa, Molly tomó la chaqueta de su traje y la envolvió alrededor del área de la herida, asegurando la camisa con cuello contra Rock. Colocó su camiseta sobre los agujeros de bala más pequeños en su parte delantera y a todos los brazos de su chaqueta, ajustando la ropa alrededor de él tal... como fuera cómodamente posible. Rock gime de dolor, pero no se avergonzó de volver a ponerse de pie. Se tambaleó hacia delante usando la pared para sostenerse. —Estás en una forma ahora terrible. ¿Estás seguro de que esta es la mejor manera? Preguntó Molly. —Es la única manera —respondió Rock. Molly asintió con la cabeza. Había una tristeza absoluta y pavor retorciéndose dentro de ella. —Sólo aguanta. Creo que sé dónde está. —¿Y dónde es eso? ¿Dónde se siente más segura? ¿Qué vas a hacer cuando la encuentres? Rock aminoró el paso cerca del cadáver de Foch. Miró al viejo bastardo enfermo y observó como un poco de humo continuaba saliendo de los orificios de sus oídos. Volvió a mirar a Molly. —Algo que debería de haber hecho hace mucho tiempo. —La reflexión final Los instintos de Rock seguían ahí, sirviéndole bien. Observó el pasillo que conducía a la habitación de Geraldine y la puerta se abrió ligeramente. La puerta de Geraldine nunca se alejaba de estar abierta. Siempre estaba cerrada y bloqueada. Si la puerta estaba abierta, estaba abierta por una razón. El pasadizo le hizo señas. La lujera insaciable de poner fin a su retorcida odisea de toda la vida lo poseyó. Era un deseo que había surgido inesperadamente. Rock estaba viviendo un día con el que había soñado, pero nunca creyó que sus sueños realmente podrían llegar. Mientras el dolor le recordaba su propia mortalidad, Rock ya había tenido una conversación filosófica dentro de su cabeza. Había aceptado que probablemente merecía morir, pero en ese mismo pensamiento supo que le quedaba de las familias algo que todavía tenía que pagarles. Su anhelo de lograr esa pequeña victoria lo obligó a seguir adelante. Si bien Molly había impedido que continuara la rápida pérdida de sangre, los efectos de lo que Rock ya había perdido comenzaron a atormentarlo. El sudor se deslizó por sus poros y una sensación punzante atacó su cerebro. Sus piernas estaban cansadas como el infierno, pero Rock se forzó a sí mismo por el pasillo hasta que su paso rompió el umbral. La habitación estaba completamente vacía excepto por otra puerta parcialmente abierta frente a la cama de Geraldine. Para Rock, la habitación de Geraldine era solo una incubadora de pecados y traumas, uno que había dejado tantas cicatrices mentales y físicas que lo confundió. Confundido en cuanto al propósito de su existencia y más ampliamente confundido en cuanto al propósito del hombre como especie. Al entrar, la habitación donde florecía su percepción perversa de la realidad hizo que su piel se erizara. Rock todavía podía oler el hedor de Geraldine acechando el aire a su alrededor. Su coño podrido, rebosante de glaseado y el agujero fermentado debajo de él seguían siendo tan horribles como el día que había metido la cara en ellos por primera vez. Quería tensión, pero no de esa manera. Quería que lo abrazaran, pero no de esa manera. Quería ser amado, pero no de esa manera. Geraldine lo había convertido en el más triste de los bienes dañados, del tipo que está demasiado jodido para darse cuenta. Cuando el horror deja de ser terror es simplemente normal, y cuando lo horrible ya no es tan horrible es solo la vida. Volvió a mirar hacia la chimenea. Seguía siendo un espeluznante recordatorio de cuando las cosas habían quedado descarrilado. Cuando se convirtió en un nombre marcado. Nunca había pedido nada de eso, pero no era como si tuviera algo que decir. Desde el pozo de fuego ennegrecido que transportaba fragmentos de madera quemada, los ojos de Rock se deslizaron hacia el manto. Era un área a la que habían llegado muchas veces antes. Mientras estaba atrapado en la más repugnante de las fantasías sexuales de Geraldine, Rock había estado ocupado dominando la suya. Los dulces pensamientos de un alivio de otro mundo. Los recordaba vívidamente. El sueño siempre comenzaba con él tropezando en la habitación de Geraldine abierta. Luego de algún modo conseguiría hacerse con el antiguo rifle Winchester, el arma apreciada de Geraldine montado sobre la repisa de la chimenea. Mientras admiraba la palanca del amartillado y el estilo del arma de fuego, el arma era mucho más que una simple obra maestra antigua a sus ojos. Era un escape. Las visiones de carga metódicamente del rifle y meter el cañón largo dentro de su boca simplemente terminaban igual. Cuando apretaba el gatillo, Rock sentía que lo inundaba el escurridizo alivio que había buscado. Pero tener esa liberación ficticia arrancada cada vez que se retiraba de la fantasía casi hizo que toda la farsa fuera más problemática de lo que valía. Nunca antes había encontrado la fuerza de voluntad para arrebatar el rifle del manto. Pero hoy... Hoy era diferente. Solo había un problema, el arma no se encontraba por ninguna parte. Para Rock en ese mismo instante, todo finalmente había llegado a un punto crítico. La compilación reprimida de emociones volátiles, las decadencias de la segunda decadencia de la mano, la sensación paralizante del autodesprecio, todo apuntaba a una dirección. El armario secreto. Giró la cabeza lejos del manto y hacía el vientre de la bestia. Era un lugar con el que Rock lamentablemente estaba más que familiarizado. El oscuro reino de la vanidad que Rock sabía que era el santuario de Geraldine. Un lugar donde su narcisismo se mezclaba con sus perversos enamoramientos para engendrar sus abominables momentos de dicha. Era tan predecible, pensaba Rock. Geraldine lo había obligado a darse placer entre los innumerables espejos en muchas ocasiones diferentes. La sala de reflexiones nunca fue un área en la que Rock pudiera encontrar la paz. No le gustaban las cosas que hacía por dentro. Se sentían mal, pero eran todo lo que conocía. Parecía que cuando más adoraba a Geraldine su propio reflejo, más detestaba a Rock el suyo. Solo una cosa buena había salido de la tortuosa duración que había pasado entre los espejos. Familiaridad. Durante el tiempo que estuvo dentro se había familiarizado bien con el diseño. Centrarse en la habitación en sí ayudó a distraerlo de los aspectos más molestos de su tiempo dentro de ella. Era solo una pequeña pepita de información, pero al final muy bien podría ser la diferencia decisiva en quién salía de esa habitación. Antes incluso de que Rock entrara en los aposentos de Geraldine, se había sentido cansado. Pero al cruzar la entrada a sus malvados muros, la sensación se desvaneció. Mientras abría paso hacia el salón de los espejos, la ira y la urgencia de Rock solo se inflaron. Se había convertido en la encarnación de la ira. Geraldine permaneció escondida en una pequeña cala negra en la parte trasera de su laberinto de espejos. Era un punto de vista único, uno que lo colocaba en un punto ciego. La habitación llena de innumerables superficies reflectantes permaneció en blanco. Las imágenes dentro de cada espejo se extendían por lo que parecía ser infinito. Ella esperó pacientemente. La única desventaja de la estrategia de Geraldine era que no podría ver si alguien entraba en los pasillos. Estaba confiando en sus otros sentidos para insinuar cuándo sería el momento más oportuno para saltar. El débil sonido de la puerta crujiendo resonó por todos los pasillos. Geraldine movió la palanca del rifle lo más silenciosamente que pudo. El ruido mecánico todavía rebotaba por la habitación más de lo que ella hubiera preferido, pero sabía que en cuestión de momentos el sonido sería de poca importancia de todos modos. Cuando hebró por el borde y vislumbró el reflejo, vio su fracaso. La montaña de hombres que ella había estropeado. Su cuerpo ensangrentado estaba cubierto con el parche improvisado de Molly y su cara cuadrada estaba adornada con rebanadas que tuvieron el tiempo suficiente para congelarse. El tejido hinchado de la cicatriz en su pecho mostraba las letras mayúsculas que ella le había grabado violentamente para iniciar su amargo vínculo. Pensó en la reciente revuelta de Rock y la aire interior la secó. Cuando las cuatro letras no podrían haber tenido menos significado. Mío. Se supone que es mío. Pensó. Geraldine dio la vuelta a la esquina y bajó el rifle hacia su sección media herida. Dejó escapar una ronda, pero la bala no logró penetrar a Rock. En cambio, todo su cuerpo se fragmentó y cayó al suelo. ¡Hijo de puta! Ella gritó. Geraldine salió al pasillo cuando una estela de humo salió del cañón del rifle. ¡Tú lo dijiste! No yo. Murmuró Rock. Sus ásperas palabras resonaron por todo el espacio. El eco adjunto hizo que a Geraldine le resultara difícil señalar su posición exacta. Tal vez Rock no era tan estúpido como ella lo percibía. Los obscenos recuerdos de sus implacables aventuras sexuales en las entrañas de la habitación volvieron a entrar en la mente de Geraldine. La absurda cantidad de tiempo que habían pasado allí juntos era incalculable. Otro fuerte estruendo de vidrio resonó contra el suelo. El ruido solo confundió a Geraldine. No había disparado otra ronda. Ella solo podía asumir que Rock era responsable del sonido del daño. ¡Te hice quien eres! ¡Es mejor que creas que yo puedo arruinarte igual de rápido! Geraldine apareció en otra esquina del laberinto y midió su sirviente herido. Ella recargó, retrocedió y continuó el asalto. Tres balas. Salieron de la recámara en su sesión. Pero solo produjeron un decepcionante... mini montaña de vidrio. ¡Nunca me viste por lo que era! Dijo Rock. Esta vez cuando su voz retumbó, se sintió aún más cerca de Geraldine. El espeluznante y repentino cambio de ubicación hizo que ella se volviera rápidamente. Antes de que Geraldine hubiera apuntado siquiera con el rifle, otro par de disparos consecutivos salieron del cañón. Más vidrios rotos con los mismos resultados mediocres. ¡Yo sé exactamente quién eres! Geraldine gritó. ¿Tú? Preguntó Rock. Eres Rock Stanley. No eres un Borden. No un hijo. No eres más que un... maldito perro. Un montón de miseria sin valor. Un defecto. Hice todo lo posible para arreglarte. Pero es hora de reducir mis pérdidas. Geraldine gritó. Cuando las escalofrientes palabras abandonaron sus labios arrugados, Geraldine escuchó unos pasos pesados. Giró hacia atrás sosteniendo el rifle con firmeza, pero el reflejo de Rock no se encontraba por ninguno de los lados del espejo. Dio otro paso en la dirección de donde había venido su última voz, sabiendo que no podía estar lejos. Ella tenía razón. Habiendo escuchado los disparos lo suficientemente cerca como para hacer que sus oídos zumbaran, Rock supo que era hora de disparar. Su mano brotó sangre del espejo que había atravesado, pero la herida valió la pena. Geraldine había dejado que su propia familiaridad y cariño por la sala de los espejos esclipsar el detalle más importante de la habitación. Rock fue la persona que la construyó. Si bien ella podría haber diseñado el plano, fue Rock quien trabajó en el proyecto día y noche. Fue Rock quien pasó meses colocando los espejos para obtener la aprobación final de Geraldine. Era Rock quien sabía de los tramos rectangulares de espacio muerto que separaban las islas dentro del perverso salón. Atravesar el espejo le había dejado varios cortes profundos en la mano derecha, pero ser capaz de deslizarse detrás de los reflejos le dio una oportunidad. No tenía un arma, pero el elemento de sigilo le permitió diseñar una estrategia que podría presentarle a Rock la oportunidad de naturalizar la potencia de fuego de Geraldine. Rock escuchó atentamente. Geraldine era ligera de pies pero pesada en su charra de mierda. Cada palabra hiriente que lanzaba la acercaba poco a poco a la violencia. Podría haber sido rica en el bolsillo, pero Rock estaba cansado de escuchar a la vieja bruja escribir cheques en su bolsa. Que su culo no podía cobrar. Era hora de pagar el flautista. El plan no era una ciencia exacta, pero Rock midió su ubicación lo mejor que pudo. Se sentía aún más débil que antes. Los nuevos cortes que brotaban de su mano habían fomentado una mayor pérdida de sangre. Pero nada iba a evitar que Rock finalmente pusiera sus manos sobre ella. ¿Recuerdas esa palabra en tu pecho? ¡Eres mío! Y pase lo que pase hasta el día que tú mueras. ¡Siempre vas a ser mío! Geraldine gritó. Los insultos familiares resonaron en los oídos de Rock. El tono y el volumen de sus palabras lo confirmaron. Ella estaba de pie junto a él. La lujuria perversa por los innumerables sueños de matanza con los que había fantaseado ahora lo poseía. No quería nada más que asegurarse que las palabras huecas de Geraldine fueran las últimas que pronunciara. Rock enrolló su brazo bueno hacia atrás tanto como le permitía el estrecho espacio. Sus dientes amarillos rechinaron entre sí cuando su enorme brazo atravesó la capa negra de la parte posterior del espejo. Los fragmentos llovieron cortante en su carne desnuda. Pero no importaba. Era un hombre poseído. ¡Ah! Gritó Geraldine. A menos que tú mueras primero. Rock le contestó. La entrada fue sencilla pero espectacular. Rock se abrió paso como un toro a través del pasillo y golpeó el frágil cuerpo de Geraldine contra un espejo en el lado opuesto del pasillo. La cadera de Geraldine golpeó contra el suelo y el rifle se le escapó de las manos. La lluvia resultante de púgas reflectantes al baño crearon varios cortes a través de su vestido y provocaron que la sangre saliera de las heridas en su rostro. Rock pateó el arma y la vio deslizarse a varios metros hasta el final del pasillo. Cuando volvió a mirar a Geraldine ella todavía no se había vuelto a orientar. Pero verla sangrar era la visión más bonita que jamás había visto. Rock se complació en observar la confusión y el miedo instantáneos cuando repentinamente conquistó a Geraldine. Trató de sacudirse el vidrio y el shock. Con su arma fuera de su alcance Geraldine sabía que necesitaba aprovechar la única herramienta que aún tenía a su disposición. Su lengua. Y con el ingenio de un mago que descubre un truco Geraldine de repente era una persona diferente. Por primera vez en su historia la malvada bruja de The Borden State le habló con un enfoque suave y cauteloso. Ejerciendo un consuelo calculado como nunca antes le había ofrecido a Rock. Geraldine habló como si estuviera hablando con otra persona. Por favor. Yo solo estaba molesta, no quise decir lo que dije. Dijo. Las mentiras brotaban con abundancia. Pero Rock la conocía lo suficiente como para entender el juego. Su abrupto cambio de carácter fue demasiado conveniente. La prueba estaba en las acciones. Más que cualquier cosa que la bruja pudiera decir, Rock confiaba en su instinto. Le recordó que las balas que ardían en su interior eran las que había disparado Geraldine. Rock se inclinó y sujetó sus guantes a cada lado de su cráneo. Sobrió el papura en sus ojos mientras levantaba su cuerpo tembloroso del suelo. Él había hecho temblar su cuerpo muchas veces antes, pero nunca había sentido tanta satisfacción. El dulce sonido de la columna vertebral desvencijada de Geraldine y los viejos huesos crujiendo resonaron por el pasillo. —¡Soy tu madre! Ella lloró. —Y yo soy un hijo de puta. Se quejó Rock. Rock arrojó a Geraldine hacia adelante, destrozando una vez más la reproducción de la imagen que lo obsesionaba. La fuerza de lanzamiento la proyectó tan lejos que no solo explotó el pie espejo con el que se conectó, sino que también atravesó el que estaba detrás. Cuando Geraldine golpeó el suelo, una nueva salpicadora de fragmentos de navaja se hundió profundamente en su tejido facial. El daño abrió las compuertas, causando que la sangre se acumulara rápidamente debajo de su cabeza. Su hombro estaba destrozado. Un bulto normal apulgada tras la articulación significaba su dislocación. La cavidad misma se había hecho añicos, y el hueso fragmentado yacía dividido por dentro. Rock atravesó la abertura detrás de ella y volvió al pasillo inicial, tal como lo habían hecho cuando había entrado en la habitación. La colección de consoladores crujientes succionados por los diversos espejos lo enfermaron. El mero recuerdo de su placer revivó su rabia. Sus dedos carnosos se entrelazaron con los mechones carnosos de Geraldine. Cuando Rock agarró los falículos, lo hizo con todas sus fuerzas. Levantó del suelo el cuerpo destrozado de Geraldine solo por el cabello mientras ella balbuceaba una mezcla de gemidos e incoherencias. La colocó en el punto medio del espejo donde podía mirarse sobre su rostro embrutecido. Esto es lo que querías, ¿no? Preguntó Rock. Cuando la malvada boca de Geraldine se estremeció, la sangre se derramó con venganza. Pero justo antes de que pudiera pronunciar palabra, Rock se la adelantó. Fue una pregunta retórica. Murmuró. Rock le estrelló la cara contra el cristal con una fuerza innecesaria. Pero ya no era como si estuviera pensando estratégicamente. Ahora solo estaba impulsado por emociones amargas. Las astillas se clavaron en la cara de Geraldine y le abrieron la mejilla. Un abundante trozo de piel quedó ondeando en un lado de la cabeza. Nuevos fragmentos de vidrio perforaron su cráneo y quedaron atrapados entre la carne arruinada. Pero Rock no había terminado. Volvió a agarrarse al cuello resbaladizo de Geraldine. Rock impulsó a Geraldine a través del espejo anterior con un poder tan excesivo que provocó nuevas laceraciones que cortaron su mano hasta el infierno. Uno de sus nudillos encontró la luz del día, revelando una blancura ósea en medio del carmesí. Pero las espantosas heridas no cambiaron nada. El agarre de Rock era cierto. Sin dudarlo arrastró a Geraldine hasta el siguiente espejo junto a ellos. Como si fuera una marioneta, la puso de rotillas frente a él. Apuntando entre sus ojos, un largo consolador naranja sobresalía a varias pulgadas. Los restos secos y pastosos de su placer aún cubrían el eje de plástico. Ahí estás de nuevo. Y mira, uno de tus amigos también, dijo Rock. Geraldine intentó hablar, pero cuando abrió la boca una cascada de cálido rojo fue su única respuesta. Es el amor de tu vida, ¿no? Probablemente se merece otro beso, dijo. Rock envió su cara al espejo de nuevo. Los labios lubricados con fragüesas de Geraldine se alinearon con el juguete corpulento. El plástico duro penetró en su boca con tanta fuerza que le soltó la dentadura postiza. Mientras los copos deshidratados del clímax de retienen la sangre de su boca, la punta del juguete apuñaló su garganta casi llegando a sus amígdalas. Con la cavidad bucal ocupada por el falo, la frente del rostro lluviosa de Geraldine hizo pedazos del espejo. El vaso ofrecía nuevos cortes. La extrema violencia empujándola más cerca de lo irreconocible. Una vez que se asentó el polvo, Rock actuó con la prisa de un corredor de maratón, empujando hacia adelante con el final colgando a su poca distancia. La arrastró hasta el siguiente espejo e inmediatamente le atravesó la cabeza. El consolador salpicado de sangre succionado por el vaso se abrió paso hasta la boca de Geraldine, haciendo que su dentadura postiza saliera disparada de su boca. Rock apenas se dio cuenta. La destrucción de la habitación era música para él. Al igual que la demolición de la cara de Geraldine fue un placer para sus ojos. Después de que se derrumbaran varios espejos adicionales, la cara de Geraldine parecía un alfiletero de cerdo cortado en tiras. Ahora era solo una colección de globos carnosos y húmedos que se colocaron al azar. Al lograr los espantosos resultados, Rock se había convertido en la definición de infraganti. Mientras aún más de su sangre se drenaba de su miembro, miró Vicky abierto el espejo roto frente a él. Rock no pudo evitar notar la ruptura única que lo llamaba. El destino se había encargado de romper el cristal de tal manera que solo quedaba un único y largo fragmento de cristal colocado hacia arriba como una estaca. Rock miró lo que quedaba de la cabeza de Geraldine. El rojo resumaba o salía de chorros desde casi todas las direcciones, pero aún podía ver que el pozo de sangre que cubría la parte de su rostro estaba burbujeando. Todavía aguantando, pensó Rock. Sus labios se dorcieron con una sonrisa de agradecimiento. Estaba emocionado de ver que ella todavía estaba luchando. Un sentimiento de alegría zumbó, sabiendo que Geraldine se había quedado el tiempo suficiente para sentir lo que él tenía en mente. —Sé cuánto te amas, y voy a hacer tus sueños hechos realidad —susurró. Rock alcanzó debajo de su vestido con su mano roja. Al principio fue difícil para Rock agarrar sus bragas debido al exceso de sangre que cubría su guante, pero después de un momento pudo rodear el extremo elástico y rasgar la tela con costra para limpiarla. Rock nunca podría haber imaginado un escenario en el que estaría quitándole la ropa interior a Geraldine con genuina emoción. El vil símbolo de sus horrores solió el papel. El olor fétido que infectaba las bragas era como un gran plato de lenguado podrido y huevos dejados al sol durante varios días. Ella le había quitado todo. Era justo que él tomara todo de ella. Rock levantó del suelo el cuerpo inmóvil y agujereado de Geraldine. Él separó sus piernas demacradas con tanto cuidado e intención. Cuando su cuerpo se soltó y los intestinos de Geraldine se vaciaron, no lo disuadió en lo más mínimo. —Date prisa ahora —susurró. Una vez que concluyó la liberación rancia de Geraldine, Rock alineó su fruncido coño justo por encima de la espica. Intentó mirar a los ojos, pero no pudo encontrarlos. Su rostro estaba demasiado destrozado para hacer cara o cruce su anatomía por más tiempo. —No soy bueno para las despedidas —dijo Rock. Dejó que su agarre sobre ella fallara. Para Rock, no era solo el cuerpo de Geraldine lo que estaba dejando ir, sino también la totalidad de sus demonios. Todas sus inseguridades, todo su tormento, todo su odio. Había encontrado la insondable libertad de sus sueños. Rock observó solemnemente mientras la larga lanza de vidrio tallaba a su cortina de carne cuajada. A medida que el fragmento se adentraba más en su túnel, el agujero demoníaco de Geraldine se lo tragó. Era simbólico en cierto modo. La punta reflectante sufrió el mismo destino que la mayoría de las personas que entraron en contacto con Geraldine Bourdon. La sangre abandonó su coño en forma de fuga antes de que el fragmento se rompiera a tres pulgadas dentro de ella. Pero el cristal que quedaba en la base de espejo se hundió en la parte posterior de su muslo profundamente como un escalofrío en el calor. Cuando su cuerpo golpeó el suelo, cayó de lado. Si bien la muerte no era la conclusión ideal que Geraldine buscaba ese día, su vida terminó de una manera que incluso ella misma podría haber considerado adecuada. A pesar del lío rosado en el que se había convertido borrando casi todo su campo de visión desde el espejo del otro lado del pasillo, Geraldine todavía podía echarse un último vistazo a sí misma. Salvación —Despierta, cariño —susurró Molly. Cuando los ojos de Tom se abrieron, ella lo vio soltar una tos profunda. Su respiración no sonaba muy normal, pero aún así era mágica para ella. Moise secó las lágrimas de las mejillas. Había perdido más de lo que podía haber imaginado, pero la parte más pequeña de ella estaba eternamente agradecida de no haberlo perdido todo. Tom se frotó la garganta con las manos. Su cuello todavía estaba increíblemente dolorido del exrangulamiento en el que Greg lo había enganchado. —¿Qué pasó? —dijo Tom. —Él te salvó —respondió Molly. —¿Quién? —El tipo grande. Él detuvo a Greg —explicó. Molly hizo un gesto hacia el cuerpo de Greg. Tom se incorporó y sus ojos encontraron a su rival. La boca destrozada de Greg ofreció una vista grotesca. La mancha de sangre coagulada que cubría su nariz rota le ofreció a Tom rastros del caos que se había perdido mientras estaba inconsciente. —¿Y los niños? Al hacer la pregunta se le dificultó la pronunciación de sus palabras y provoca que a Tom se le formara un nudo en la garganta. De repente recordó su realidad indiscutible. Tom no estaba preguntando por sus propios hijos. Estaba preguntando por la de otra persona. Aún así, a pesar de sus propios horrores y angustias, los otros niños inocentes permanecían en su mente. —Tenemos que esperar. Dijo que volvería una vez que allí era tratado de… bueno… librarse de la anciana. Molly sabía que la forma en que había descrito a Geraldine no era una mentira, pero la palabra parecía demasiado buena para ella. Ella no era una mujer. Era un monstruo. —Pero se ha ido por un tiempo ahora y yo solo… Molly hizo una pausa luchando para evitar que ella misma se derrumpara. —¿Qué pasó? —preguntó Tom. —Solo espero que la haya terminado. —Necesito que termine esto. El fuerte sonido de un golpe ha pasado en el suelo. De repente llenó la habitación. Los ojos de Tom y Molly se abrieron al unisolo. —No te muevas —susurró Molly. Puso su mano sobre el pecho del Tom y sintió el pánico correr por dentro. El latido de su corazón no era todo. Ascendió lentamente de modo que su cabeza apenas se sumaba por encima de la silla. Molly entrecerró los ojos en la oscuridad y vio al enorme montón de hombre empapado de sangre en el suelo. Estaba más que aliviada de ver a Rock regresar, pero su condición había empeorado aún más. —Es él, vamos —susurró Molly. Ella corrió hacia Tom y lo ayudó a ponerse de pie. Cuando llegaron al cuerpo de Rock todavía respiraba, pero el derramamiento sustancial de sangre de su abdomen y trasero no sirvió como un buen augurio. Además, su brazo derecho y su mano reluciente sobresalían. Estas partes estaban plagadas de al menos media docena de rebanadas estilo Delhi. La exposición del enorme nudillo de su enorme pata hizo que Tom y Molly se estremecieran. —Se ha ido —dijo Rock. —¿Estás seguro de ello? —preguntó Molly. —Así es. El peso del temor y la sensación de muerte inminente se disiparon de Tom, y los hombros doloridos de Molly de repente se sintieron lo suficientemente ligeros como para flotar. Pero el indulto de Molly duró poco. Había niños heridos que necesitaban atención médica, y para su sorpresa también se encontró pensando en el bienestar de Rock. —Tenemos que llamar a la policía y a una ambulancia ahora. —No —interrumpió Rock. —Sólo necesito que me ayudes a llegar al ascensor. —Pero has perdido mucha sangre. —Olvídate de eso. Le costó mucho hablar, pero la severidad de su tono no permitió que Molly confundiera su urgencia. Sin embargo, el comportamiento de Rock cambió abruptamente. Cuando volvió a hablar, su voz áspera sonaba como la de un perro viejo y cansado. —Yo solo quiero ver al niño. Tom y Molly no podían discutir. Estaban de acuerdo. Lo más posible era que, bueno, aún quedara llegar a los niños. Cada uno de los Grimli se colocó a un lado del gentil gigante y logró que volviera a ponerse de pie. Lo empujaron hacia delante como un jugador de fútbol lesionado al que ayudaban a llegar a la línea de banda. Y todos salieron juntos por la puerta de la sala de espionaje. Cuando el ascensor se detuvo a la salida, no se abrió. Rock tenía lista una llave maestra plateada y la insertó en un agujero en el panel del ascensor. Después de girarla hacia un lado, las puertas del ascensor se abrieron y abrieron el acceso al nivel subterráneo. —Ve a la derecha —logró decir Rock. Una lluvista de sangre cayó de su boca después de pronunciar las instrucciones. —De acuerdo —dijo Molly. Tom y Molly ayudaron a Rock a salir al sótano, y lo escoltaron por el largo vestíbulo. Los Grimli consideraron que el canal por el que se dirigían servía como la parte trasera del patio de recreo demoníaco, una sensación inquietante zapotera de Tom y Molly cuando se acercaban al final del túnel. El sentimiento era inexplicable, una conciencia de pesadilla que solo el padre de un niño muerto captaría. Sus bebés estaban cerca. Un par de puertas dobles se enfocaron al final del oscuro túnel. Además, a la izquierda de las puertas dobles había otra puerta de metal solitaria. Tom y Molly notaron la singular puerta en momentos ligeramente diferentes, pero ambos compartieron un estruendo similar y nauseabundo en sus estómagos después del descubrimiento. No podía negar la verdad. Se vieron obligados a absorber los detalles grotescos a medida que se desarrollaba en la pantalla, pero todavía era difícil creer que algo así fuera real. Cuando se acercaron a la entrada, Rock encontró su equilibrio y se sostuvo con la pared del lado del umbral. Agarró el enorme cerrojo de la parte superior de la puerta y lo sacó de la pared. Rock metió la mano en su bolsillo y extrajo un llavero. Después de examinar el metal manchado de sangre, finalmente localizó la llave que estaba buscando. La metió en el agujero solitario y la retorció. Cuando se abrió la cerradura, Rock miró hacia abajo a la segunda cerradura de seguridad que corría por la parte inferior de la entrada. —No creo que pueda agacharme. —¿Puedes conseguir el otro? —preguntó. Tom se agachó y tiró de la barra de metal hasta que se desactivó el segundo mecanismo. Rock colocó su mano chorriente sobre el mango y se giró. Debido a sus heridas y al peso de la barrera de metal, luchó. Tom se puso al lado de Rock y ayudó a abrirla. Cuando finalmente se descubrió el camino hacia los niños, Molly contuvo la respiración. Todavía no quería aceptar lo que sabía que era verdad. En su corazón, Molly deseaba que Isaac, Sadie y Sam, a través de un milagro, no estuvieran parados sanos y salvos detrás de la puerta. Que el horror que se había visto obligado a tragar en la televisión era solo la mordaza de efectos especiales de Hollywood más cruel conocidos por el hombre. Si lo fuera con gusto, lo tomaría con calma. Ni siquiera se enfadaría. Pero dentro del estómago otro retorcido de Molly seguía siendo la realidad. Mientras echaba un vistazo al interior del patio de recreo, las llamaradas que se desvanecían en su ensoñación se extinguieron indefinidamente. Sin Isaac, sin Sadie, sin Sam. Esperaba que el dolor resurgiera, pero eso no lo hacía menos devastador. Tania permaneció en la caja de arena al lado de Donnie. El brazo quemado del joven estaba colgado de los hombros que ahora sostenían un rostro desfigurado. La piel carbonizada y la carne derretida que cubría el espeluznante exterior de Tania parecían repugnantes, pero ambos seguían vivos. El sonido de la enorme púas de metal entrando y saliendo de la torre de cuerdo ofreció una ligera distracción audible. Era el único de los dispositivos diabólicos que Geraldine y Fudge habían creado que nunca vería cualquier uso. Las miradas de Tania y Donnie eran del ifi y cansancio, pero todavía había una cierta medida de miedo y desconfianza que no se borrarían hasta que vieran la luz del día. Estaban agradecidos de que la actitud y las emociones que tenían Tom, Molly y Rock no fueran de naturaleza maliciosa. A medida que los leyeron más, Tania e incluso Donnie parecían contentos de ver a la gente venir a rescatarlos. Se habían compartido un grupo de emociones similares, también tenían sus propias variantes únicas. Donnie se creó de no tener que volver a ver a su madre. No comprendió completamente la finalidad de la muerte. Durante toda la duración de su tiempo en el patio de recreo, debatió si eventualmente podrían volver a conectarse o si el dolor que el gran hombre le había causado lo mantendrían manseparados para siempre. Agradeció que fuera lo último. Del otro lado del espectro, Tania entendió que sus padres estaban lejos de ser perfectos. Estaba lo suficientemente evolucionada como para comprender que lo que su padre le dijo a Bobby quisiera era malo. No solo el mal, sino el mal más allá de lo que ella creía que él era capaz de hacer. Pero cuando solo vio a los tres parados en la puerta, gritó. ¿Dónde están mis papás? Donnie le acarició los hombros con delicadeza, intentando aliviar su angustia. El ave inferior de Molly tembló. ¿Qué tipo de respuesta podría ella posiblemente darle? Ignorar la pregunta parecía la única reacción razonable. Tenemos que salir de aquí, dijo Molly. Tania estalló en un estallido histérico. Ella fue vencida con la emoción de que se había visto obligada a dominar durante la mayor parte del día. Donnie continuó frotándole los hombros, tratando de consolarla lo mejor que pudo. Luego deslizó su brazo alrededor de su mano y ayudó a Tania a ponerse de pie. Cuando se abrieron las puertas dobles, los cinco se encontraron con un conjunto alto de escalones de concreto. Lentamente los ascendieron juntos e hicieron su camino hacia la hierba. Pasó un momento antes de que cualquiera de los visitantes se diera cuenta de que se estaban parados en el patio trasero de The Bourdon State. Estaban todos a tiro de piedra del patio de recreo de aspecto inofensivo donde comenzó el perturbador día. Habían cerrado el círculo. Un silencio sombrío había caído sobre todo el grupo. Ninguna palabra iba a cambiar los horrores que habían ocurrido en las entrañas de The Bourdon State ese día. Ahora y para siempre serían piezas faltantes. Pedazos de sus corazones y pedazos de sus familias. No importaba lo disfuncionales o difíciles que pudieran haber sido. Seguían siendo su familia. Pero en cierto modo, cuando la mezcolancia de linajes inadaptados estaba uno al lado del otro, casi se sentía como si sus horrores y angustias colectivas dos hubieran fusionado. Y cuando la luz del sol menguante brilló sobre ellos, los quebrantados se mantuvieron como un solo. El hecho de que los fragmentos dispersos se hubieran juntado al estilo de Frankenstein no cambiaba el resultado. En todo caso, el sufrimiento extremo y el trauma severo los acercaron más aún a una familia tradicional. El vínculo que todos compartían era extraño e involuntario, pero aún así innegable. Rock se tambaleó hacia la pared y siguió perdiendo sangre del vientre. La espalda y la mano. Volvió su atención a la caja eléctrica gris con un solo ojo de cerradura en el costado, del exterior de piedra de The Bourdon State. Introdujo una llave en la caja y la giró hacia un lado. Se revelaron una variedad de interruptores. Rock escaneó las etiquetas en el interior hasta que localizó la que decía Vaya. Su dedo ensangrentado cubrió el plástico blanco y tiró de la pequeña palanca hacia abajo. —¿Para qué es eso? —preguntó Molly. Las puertas de enfrente estaban electrificadas. —Geraldine hizo instalar así que… bueno, si las cosas se volvieran locas… nadie podía salir del acantilado —respondió Rock. Un momento de incómodo silencio llegó una vez más. Rock miró hacia el hermoso parque cercado detrás del cual el sol se estaba poniendo. Reunió las fuerzas para pronunciar unas cuantas palabras. —Ahora es… ahora es libre… Tom miró a su esposa, sin saber qué decir a continuación. Estaba agradecido, pero todavía emocionalmente destruido. Una tristeza extraña e intraducible embargó a Molly. El hombre callado y empapado de sangre frente a ella había sido parte del peor día de su vida, pero de alguna manera todavía se apiadaba de él. Ahora entendía que los monstruos no nacían. Se hacían. En el caso desastroso de Rock, de todos modos. Fue un edis complejo, pero lo que su alma deseaba… Molly finalmente encontró una manera de ponerlo en palabras. —Tenemos que llevarte al hospital. Hay dos autos. Tom puede llevar a los niños en el nuestro y yo… Voy a llevarte a ti en el otro. Tarta mudió. Una capa de brillo brotó de los ojos de Rock acompañada de su sutil rizo en la comisura de sus labios. Hubo una aceleración en su pulso y una vibración en su alma. Durante toda su vida y época, las palabras de Molly fueron las primeras en hacerle sentir que alguien estaba realmente preocupado por él. Estaba agradecido de finalmente poder apreciar cómo se sentía el cuidado de alguien, incluso si venía de un extraño, aunque fuera fugaz. Todavía estaba agradecido. Era el regalo más grande que jamás le habían hecho. Era una sensación cálida y saludable. Era un toque que sabía que nunca volvería a probar. —Estaré bien. Solo cuida al niño por mí —dijo. Las palabras corrían por su rostro mientras Rock miraba fijamente los ojos perdidos del niño. Sus propios ojos. Una vez más, Rock se vio a sí mismo en Tony. La interminable acumulación de dolor y tristeza que había soportado no tenía por qué ser eso para el niño. Rock sabía que no tenía otra oportunidad en él. Pero más que nada sentía que no la merecía. Pero cuando miró al niño quemado, supo que Tony sí. —No. Tú nos ayudaste. Sé que no querías esto. Tenemos que llevarte. Solo vete. Rock rugió. Ya no tenía mucha energía para gritar, así que esperaba que Molly simplemente lo escuchara. —¿Y qué vas a hacer? ¿Simplemente yacer aquí y morir? Rock miró hacia atrás. Más allá del patio de recreo. Así el cielo poniente. Allá aún quedaba una hora más o menos de luz diurna. —No. No voy a hacer algo. Rock tosía más sangre. Usó su antebrazo para limpiarse los labios. Pero su brazo estaba tan ensangrentado que solo hacía que su cara fuera más que un desastre. Voy a hacer algo que nunca pude hacer antes. Las lágrimas brotaron de los ojos de Molly. Ella no quería preguntarle. No quería oír ni ver nada de lo que le doliera. Su mandíbula castañó cuando apenas pudo sacar la pregunta. —¿Y qué es? Rock apartó la mirada del área pintoresca y clavó sus ojos en los ojos de Molly. Poder jugar al fin. Como un niño otra vez. La sangre se acumulaba en la parte superior del tobogán. Había tanto que incluso había comenzado a agotarse. Las largas rayas de un rojo cálido ya habían cubierto el plástico amarillo a los pies de Rock. Miró por encima de la valla al perro muerto envuelto en una camiseta del otro lado. Se sentía como hacía mucho tiempo cuando había soltado a los abuesos sobre los niños. La vista del cachorro roto le disgustó. Después de liberarse del capullo de Geraldine, el acto le resultaba extraño. La persona que se había acercado a la jaula de arena, a la marioneta del mal, la había muerto oficialmente. Cuando su mirada pasó del cadáver del animal al tobogán, Rock se dio cuenta de que su estructura era demasiado grande para pasar por el agujero. —¡Mierda! Se quejó. Todavía apretándose el estómago con su mano ensangrentada, Rock se apartó del agujero hacia el largo y sinuoso conjunto de barras de mono. La versión de lujo se estira fácilmente una y otra vez. Rock sujetó su mano mutilada y a la buena en la barra frente a él. Cuando se balanceó hacia delante, se le escapó un gemido. Al llegar a la siguiente barra, un dolor punzante atravesó toda su sección media. Aún así volvió a girar hacia delante agarrando la siguiente tubería con sus dedos empapados de sangre. Cuando trató de agarrarse y pasar a la tercera barra, su agarre sangriento cedió. La roca ya era demasiado grande para el juguete, por lo que la caída fue breve. Pero cuando su espalda, herido, golpeó la arena, todavía la sintió mucho. —¡Ah! —se lamentó. No pudo evitar dejar escapar otro gruñido de angustia y molestia. Pero cuando Rock yacía de espaldas mirando hacia el cielo, sus maldiciones iniciales fueron seguidas por algo más. Algo inesperado. Una risita. Cayó en otro ataque de tos. La baba y la sangre le salvicaron los labios y le resbalaron hasta la barbilla. El dolor todavía reverberaba dentro de él, pero nunca había dejado que eso lo detuviera antes. Rock se obligó a sentarse. La sorprendente sonrisa carmesí permaneció en su rostro brillando con los rayos de luz del sol que se desvanecían. Observó el juego de columpios y murmuró para sí mismo. —Eso podría tener un poco más de sentido. Cogiéndose los asientos negros de goma, Rock no pudo evitar pensar en Molly y en lo que le había ofrecido. Mientras se balanceaba de un lado a otro, el rojo llovió en el pequeño hoyo de arena suave debajo de él. Rock no se detuvo a pensar en el sangrado. En cambio, solo pensó en lo agradecido que estaba. Mientras las cadenas de metal y los pernos de acero sobre su cabeza crujían, Donnie entró en su mente. De repente una comodidad inusual se deslizó dentro de él, aunque acababa de conocer a Molly y a Tom. Estaba seguro de que se asegurarían de cuidar al niño. Que se le dio la oportunidad del futuro que se merecía. Un fuerte chasquido retumbó desde arriba cuando explotaron los pernos que sujetaban la cadena del juego de columpios. Una vez más, Rock cayó una corta distancia. Estaba se aterrizando de culo y clavando el columpio inerte en la arena. Hubo más dolor que acompañó su caída, pero no fue tan severo como era anteriormente. Otra risa salió de atientas de su boca. —¡Ja! ¡Tienes que estar bromeando! —se rió. Claramente Rock había perdido el bote en todas las estructuras de juegos que podrían acomodar a un hombre de sus dimensiones únicas, pero se encontró disfrutando de sus chapuzas más de lo que hubiera disfrutado de un paseo tranquilo. —Se ajusta perfectamente. Nada en su vida había ido nunca sobre ruedas. Rock se obligó a ponerse de rodillas. A pesar de la sangre que brotaba de su abdomen, a pesar de su actividad física, su ritmo cardíaco había comenzado a disminuir. Se encontró no solo sintiendo náuseas sino también mareos. Sin embargo, no permitió que su enfermedad y dolor agriaran su actitud. Era la primera y la última vez que disfrutaría del patio de recreo y no planeaba desperdiciarlo. Rock miró hacia la rotonda que estaba a solo unos metros de distancia. —¡Carrusel! Nunca había tenido nada por lo que sentirse feliz en su pasado. Pero ese día… Ese día era diferente. Al carecer de energía para ponerse de pie, Rock se arrastró. Se arrastró por la cálida y reconfortante arena y bajó la torre de cuerda. Cuando Rock llegó al frente del tío vivo, la arena húmeda y gomosa se había mezclado con sus heridas ensangrentadas. No le quedaba nada en el tanque, pero de alguna manera se obligó a ponerse de rodillas de nuevo. Agarrando la barra, Rock lanzó la plataforma circular naranja tan fuerte como pudo. Las revoluciones en sentido contrario a las agujas del reloj aumentaron en su ritmo. Cada vez que su mano tocaba la siguiente barra, la empujaba un poco más hacia adelante. Incluso cuando la rotonda había recogido una buena cantidad de vapor, Rock siguió empujando más rápido, hasta que la velocidad de desenfoque finalmente fue suficiente para satisfacerlo. Rock se sintió obligado a ponerse de pie. A medida que pasaban zumbando cada una de las barras espaciadas, pensó que solo iba a tener una oportunidad. Por lo general, la gente giraba en la rotonda mientras los niños ya estaban sentados en la posición de su elección. Pero Rock no tenía ese lujo. Estudió la velocidad y planeó su salto, creyendo que vio un espacio lo suficientemente grande como para acomodar su enorme cuerpo. Rock se zambulló hacia adelante. Cuando se interpuso en el camino del día vivo, una de las gruesas barras de acero se estrelló contra la herida de salida abierta en la parte vaga de su espalda. —¡Ah, hijo de puta! —gritó. Su maldición comenzó como un grito, pero se transformó en una carcajada. —¡Si no tuvieras mala suerte, no tendrías nada en absoluto! —se quejó Rock a través de su sonrisa mocosa. El tiro en la parte baja de la espalda de Rock ralentizó el impulso de la rotonda. Pero como un regalo de Dios, cuando Rock aterrizó en el centro del juguete todavía había suficiente energía en la estructura para mantenerlo girando y girando. Un nuevo charco de fugaz se encharcó alrededor de su cuerpo. La velocidad del viaje esparció el rojo alrededor de la plataforma circular en varias direcciones, pero el desorden no crecería mucho más. Ya no quedaba mucha sangre dentro de él. Rock abrió los ojos y miró el tono azul sin nubes que pintaba toda su perspectiva borrosa. Se entró la brisa costera en su piel, y mientras miraba al cielo se preguntó si realmente había algo allí arriba. Una extraña sensación de incomodidad se extendía en su rostro. Rock Stanley no estaba acostumbrado a sonreír. El dolor no era el peor que había sentido. Era un dolor diferente al que había llegado a conocer. Un dolor al que, en otras circunstancias, definitivamente podría haberse acostumbrado. La belleza del día se había secado. La oscuridad se estaba preparando para instalarse. El pulso de Rock se desaceleró como si estuviera reflejando el ritmo del tío vivo. Cuando su marco de gran tamaño finalmente cedió, ya casi no tenía sensación en su cuerpo cansado. Excepto en el barpadeo que se desvanecía en la esquiva felicidad, Rock finalmente había encontrado una manera de poder embonar.